Con estas cosas de la solidaridad, todos sabemos y quienes hemos tenido algún familiar que ha atravesado por una enfermedad terminal, como lo ha sido el cáncer, lo que significa un tratamiento, lo que significa un tratamiento tan invasivo y además algo que también los médicos consideran que es el verse bien, el sentirse bien para transitar la enfermedad. Y existen estos grupos donde se dona cabello, donde se crean las pelucas y en Varadero funciona también Dona Cabello Argentina. Y ustedes se preguntarán el por qué decidimos contar esto, porque nos hemos enterado, yo la verdad que primero no lo sabía, que Beatriz Salomón, la actriz Beatriz Salomón, está enfrentando la enfermedad. Y justamente a ella le confeccionaron de nuestra ciudad una peluca que le fue entregada a su estilista. Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Isabel Fidalgo, que integra el grupo Dona Cabello y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Isabel? Buen día. ¿Cómo te va? Hola, Danilo, ¿qué tal? Gracias por habernos atendido. Por favor. Contame cómo fue lo de Beatriz Salomón. Mira, lo de Beatriz, la verdad que fue, bueno, imprevisto, por supuesto, ni nos imaginábamos. Yo sabía que estaba con un problema de salud, pero el que hayamos llegado a ella, va, que ella llegó a nosotros, fue por otra persona que vino a buscar peluca acá a Varadero. Esta persona es amiga de este peluquero, Emiliano, el coafer de las estrellas. Y entonces, bueno, cuando me llama para Navidad, para saludarme, bueno, porque eso es lo bueno que tiene esta obra, ¿no? Que uno está en contacto con la gente y después te mandan mensajitos para cada fecha que hay especial, siempre estamos conectadas. Y me decía que Emiliano era amigo de Beatriz, que Beatriz estaba pasando por un proceso de quimio. Y entonces yo le digo, mirá a vos, le digo, en una de esas, pero yo se lo dije en tren de, qué sé yo, no me imaginé nunca que Beatriz no podía pedir una peluquita. Yo le dije, mirá, en una de esas le mandamos una peluquita también a Beatriz. Y sí, de todo puede ser. La cosa que después me manda enseguida un mensajito de si le podía pasar al peluquero mi teléfono. Así que, bueno, sí, le digo, no hay ningún problema. Así que Emiliano se comunica conmigo, una para decirnos que nos iba a juntar pelitos, que tenía pelitos para darnos, y que sí que era amigo de Beatriz y su estilista personal. Y que si podríamos hacerle una peluca a ella, y por supuesto le dijimos encantada, cómo no. Nosotros no miramos para quién va. Esto es dar sin mirar a quién. Así que ningún problema. Que nos manejábamos cuando eran de otro lugar y no podían venir, que nos manejábamos mandándole fotitos de las pelucas que tenemos, porque ella en el estado que estaba, por supuesto que no iba a poder venir. Y bueno, y así hicimos. Le mandamos... Va, él le pasó mi teléfono a ella, así que ella se comunica conmigo. Y quedé helada porque no podía creer que iba a hablar con ella. Es amorosa. Es amorosa, amorosa, amorosa. Y mirá, yo te hablo y estoy anotada. Es una cosa increíble. Así que hablé con Beatriz, le dije que si ella no podía venir, que nosotros le pasábamos fotitos de las peluquitas que teníamos y que ella eligiera, y si no era del color que a ella le gustaba algún y no era justo de su color, que ella con Emiliano se la iba a acondicionar a su manera. Y bueno, y fuimos haciendo así. Me comunicaba con Emiliano, le pasaba las fotos, le pasaban las fotos a ella. Eligió, se la mandamos a Buenos Aires por medio del hijo de una compañera nuestra de taller. Él la fue a buscar ahí a ese departamento, se la fue acomodando. Era oscura la peluca, oscura, oscura. Viste que ella tiene como un color rojizo, cobrizo. Así que se la fue llevando al color que ella usaba. Y el otro día me manda, el domingo, me mandó la foto de cómo había quedado la peluquita y que ella la estaba luciendo. ¡Qué bárbaro! ¿Y les hizo algún video o algo, Isabel? No, 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 ninguno. Pero apenas me la mandó, por supuesto que le pregunto, como le preguntamos a todo el mundo que viene a buscar pelucas, si están de acuerdo que publiquemos las fotos en la página. Le dije si podía publicar la foto en la página nuestra, por supuesto, publicala donde quiera, no hay ningún problema, es maravilloso lo que hacen. Así que bueno, primeramente pusimos esa, como es el cómica con la modelo, con la peluca, y después pusimos la fotito de ella. Ella me manda mensajes, todo, no, es amorosa, adivina. Y la semana que, bueno, yo otra semana tengo que viajar a Buenos Aires por otras cuestiones y quedamos que nos vamos a encontrar. Mirá vos, qué bueno. Sí, sí, sí. Así que si todo se da, nos estaremos viendo cerca del fin de semana con ella y el peluquero. ¿Y ustedes dónde están trabajando? ¿Dónde tienen el taller? ¿Cómo están haciendo la tarea? ¿Dónde reciben las donaciones, Isabel? Bueno, nosotros estamos en San Vicente de Paúl por la tarde. No sé si te acordás, pero arrancamos siendo todo el equipo Pelucas Solidarias y después nos dividimos, nos dividimos ya en mayo de este año, va a ser dos años que estamos separadas y el nombre que tomamos fue el inicial de Donacabello Argentina, que es la página que se juntaba a pelo desde el 2012. Claro. ¿Y pensaron que con esto que ustedes están haciendo le están cambiando la vida a tanta gente que atraviesa esta enfermedad? Mirá, nosotros como siempre decimos, uno no toma dimensión de lo que hace, ya lo tenemos tan incorporado, es tan lindo, qué sé yo, es un trabajo, un trabajo terrible, pero la gente nos dice tantas cosas, nos llenan de mensajes, las cartas, ustedes no tienen ni idea de lo que hacen por nosotros. Y sí, tenemos dimensión de lo que podemos llegar a hacer, pero nos parece que no es para tanto, ¿viste? Pero sí, es la gente muy agradecida, muy agradecida. Ya te digo, y siempre nos están mandando mensajes, no, no, amoroso, amoroso. ¿Y quienes nos están escuchando ahora, en qué horarios pueden acercarse, bueno, tanto a donaciones, ¿están necesitando voluntarios? ¿Voluntarios? Mirá, nosotros estamos ahora, horario de verano, de 17 a 21, ahí en José María Paz y Colombre, San Vicente de Paul, todo el mundo conoce el lugar. La verdad que voluntarios nos vendrían al pelo. Estamos bien, estamos bien cubiertas, tenemos mucho stock, tenemos mucho compromiso, trabajamos ahí, trabajamos en nuestra casa, porque la demanda es, hay siempre, ¿viste? Así que, y cuando no pueden venir acá, las enviamos por correo, así que todo es un trabajito, ¿no? Pero, pero el que quiera sumarse, bienvenido sea, porque siempre hay algo para hacer, siempre. Y si no tienen alguna habilidad, como coser, por ejemplo, que es el cuello de botella, ¿no? Que es coser, coser, coser. Si vienen a cebarnos mate, también no viene el pelo, porque a veces ni tiempo de tomar mate tenemos. Claro. ¿Y cuántas pelucas hacen por día, más o menos, o cada vez que se juntan, Isabel? Nosotros cuando nos juntamos los sábados, que es el único día de encuentro como equipo, Claro. Si estamos todas, somos diez. Pero bueno, por ahí alguna falta por una cosa, por otra, bueno. Pero si están las cuatro máquinas funcionando, que están las cuatro chicas que cosen, que están cosiendo, si son tres horas de costura, sacamos producción para cuatro o cinco pelucas. ¿Cuatro o cinco? Sí, para cuatro o cinco pelucas se saca producción, si las máquinas andan óptimas, porque a veces empacan también y listo, a la miércoles. Claro. A la miércoles la costura. Pero si están las cuatro máquinas, las cuatro cosiendo, son tres o cuatro horas de costura sin parar, se saca producción cortinas para cuatro o cinco pelucas. De esa producción me traigo yo para mi casa para armar, se lleva una que, Lili, una que vive en Alsina, Ale, que también vive acá, y se lleva para hacer a su casa, y también las cosas en su casa. Así que bueno, todo así. Así que si estamos todas enchufadas, digamos, y con tiempo y podemos, son cuatro pelucas en la semana que podemos armar. Acá me dicen, saludos y felicitaciones a Isabel y todo el grupo de parte de Norma Dalorso. Ah, Normita, sí, ella estuvo en los inicios con nosotros. La esperamos a Normita. Isabel, realmente felicitaciones por todo esto, no nos queda más que decirles que la felicitamos, que sigan adelante, que sigan adelante. Sí, vamos a seguir porque la gente lo necesita. Sin dudas. Sí. Sin dudas, es así, la gente lo necesita. Y ni hablar en una enfermedad como esta, que lamentablemente todos los días nos enteramos de algún caso, de alguien que tiene un familiar enfermo, que está atravesando por un tratamiento tan invasivo, tan difícil como es una quimioterapia y demás. Digamos, el sentirse bien, el verse al espejo y saber que hay una oportunidad todos los días. Así que felicitaciones realmente por esto. Muchas gracias. Y te agradezco mucho por este contacto. Bueno, gracias a vos. Y el que quiera ir a conocer nuestro trabajo y acoplarse a nuestro equipo, tenemos los brazos abiertos para recibir a quien quiera ir. Siempre con compromiso, por supuesto. Un cariño grande, Isabel, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Isabel Fidalgo integra el grupo Donaca Bello Argentina y estos días la noticia ha girado en torno porque han confeccionado nada más ni nada menos una peluca que le han entregado a la actriz de Tris Salomón.